Toda se iguala al calor que siento cuando estoy cerca de ti Tu palabra con nada se compara, no hay rumbo en el mundo Que buscar de ti, no hay otra vida, si no te tengo no veo la salida Y el tiempo se ha convertido en mi gran bendición Al fin abrí los ojos, que bendita tu luz Y no, no volverá la soledad de atrás, que me hizo dudar Y te pido perdón, no volverá a naufragar en el oscuro mar De todo mal, líbrame, en el camino guíame Sentirme fuerte en la fe, es lo que anhelo, vivir contigo siempre Tengo para regalarte un beso, una palabra, un gesto de ternura Mi casa jamás se va a sentir tan sola porque tu presencia me llenó Ahora ya no estoy solo Confío a toda hora que libre él me dejó Maravillosas son las horas de mi padre, el creador Con nada se compara, no hay rumbo en el mundo Que buscar de ti, no hay otra vida, si no te tengo no veo la salida Y el tiempo se ha convertido en mi gran bendición Al fin abrí los ojos, que bendita tu luz Y no, no volverá la soledad de atrás, que me hizo dudar Y te pido perdón, no volverá a naufragar en el oscuro mar De todo mal, líbrame, en el camino guíame Sentirme fuerte en la fe, es lo que anhelo, vivir contigo siempre Solo si tú vas conmigo, no temeré Porque tu mano me sostiene